Bueno, antes de empezar con el vídeo, un apunte. Hay más de 400 vídeos con una tesis increíble, hablando de cosas que no se hablan en ninguna otra parte del sector de los perros, porque tengo mi tesis personal, yo no copio a nadie, ni para mí existe la modificación de conducta para los perros, entonces sería correcto la modificación de conducta del humano hacia el perro, esa sería la clave. Y cuando pongo un vídeo de salseo, se llena de comentarios, qué casualidad, qué curioso. Y bueno, luego los trastornados narcisistas, pues como no ven el canal, pues se ciñen en criticar cosas que ni entienden ellos mismos, pero bueno, se llenan de su combustible, se llenan de combustible narcisista, que es por lo que viven, de criticar, porque tienen un vacío existencial tremendo. Esa es la historia, es una pena, pero viene bien para el actorismo que comenten, así que muchísimas gracias también, yo supongo un corazón y bueno. Y este vídeo sirve para recalcar un poco esta historia, esta movida de mi vida, yo posteo en Instagram todos los días cientos de historias, cientos de trabajo, toda mi vida diaria con mis perros, toda mi publicidad, un montón de montajes súper chulos, hacemos dos, tres vídeos semanales, short, historias, reels, no paramos. El problema para los perros es que no está de moda aprender su mente, esa es la historia. Y el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros aquí conmigo, de verdad, ese día estos animales estarán salvados. Y os recuerdo que huir, huir de modificación de conducta, adiestramiento canino, educación canina, pronto llega, amigos, pronto llega la verdad. Empezamos con el vídeo. Hola, chiquetes, hola, chiquetes. Bueno, a ver si aclaramos la historia. No, usted no que se llena de pigas y de mierdas. Pase usted por ahí. Ustedes los pequeños, quédense ahí. Está esto, que a ver si me vienen a echar una mano, que madre mía, este año, este año acojonante. Me han dejado todo abandonadito. A mí y a ellos. A ver si ya... Ay, Dios mío, os enteráis para ver, para los que decís sandeces sin sentido, porque tenéis un trastornito pambisito mentalito, que ya de verdad no sé ni cómo explicarlo. Lo evidente a veces no es lo evidente. A ver si os metéis a veces que es casi vergonzoso explicar esto, porque es como para niños pequeños. Para los que del vídeo de ayer y muchos otros, los pobres haters, narcisistas, que mira, esto es demasiado tiempo estoy poniendo con vosotros. Esto es mira, para ayudaros, a ver si ya se os mete en la cabeza. ¡Pimpinele! A ver si se os mete en la cabeza esta historia. A ver, de verdad, porque... Es que me da hasta vergüenza ajena tener que explicar esto. Me da hasta vergüenza ajena. Estamos obsesionados con los programas de perros. Nos encantan los perros. Todo el mundo quiere tener un perro. Y todo el mundo quiere educarlo él. Ya empezamos mal, porque la educación canina no existe. Nos educa al perro, es un concepto humano. Se aprende su psicología verdadera, su mente de cánido, sin otorgar cualidades cognitivas, cognitivas abstractas, es decir, del futuro, del pasado, del bien y del mal. No pueden discernir, no tienen ética moral, son animales. Al igual que un niño también, ¿eh? De dos años, o de tres, o también, evidentemente, si eres un psicópata, no tienes ética moral, ¿vale? O un narcisista de los cojones, que últimamente están por todas partes, por la culpa de sus padres, entorno genético y progenitores. Esa es la historia. El imprinting, qué importante es, tanto de niños como de perros. Nos encantan estos animales, y todo el mundo quiere tener uno, se convirtieron en un artículo de moda. No paro de repetirlo. Se convirtieron en un artículo de moda ya, desde tiempos inmemoriales, desde la revolución industrial, cuando cambian, cuando pasan a ser animales de compañía, y pasan de ser animales de trabajo, animales de compañía, y empieza la revolución industrial, empiezan el Kennel Club, a crear las exposiciones de belleza, y toda esta historia. Nene, ven por aquí, ven. Y evidentemente el adiestramiento, ¡eh, tú! ¿Qué comes ahí? Sal de ahí. Y el adiestramiento, bueno, pues se paran como dos variantes, los perros de trabajo, con los perros de exposición, aunque en primera, en un primer momento, pues iban de la mano, ¿no? El trabajo con las exposiciones de belleza, que eran a finales del 19, y lo podéis ver, ¿no? Los Stafford, Saibul Terrier, que tanto me gustaban, me han gustado tanto, hay un montón de imágenes ahí, podéis encontrar, podéis encontrar por Google, de primeras exposiciones, de todos los perros, habidos y por haber, y se empiezan a crear las razas de perros, para las exposiciones, que, bueno, las crean, los club de cada raza, se empiezan a crear club de cada raza, como si yo mañana hago el club de Pimpinelo, imaginaros el club de Pimpinelo, a ver, cuida para allá, venid por aquí, venid, rojo, vamos, ven por aquí, ven, eso, bien, ¿entendéis lo de la primera parte? Venga, a ver si entendéis la primera parte, la primera parte es que estamos obsesionados con los perros, nos encantan los perros, fugar, vamos por aquí, esa es la primera historia de todo, ¿vale? para que, para, para, vale, vale, para que todo el mundo lo entienda, pescadito, sal de ahí, vamos, venga, vamos por aquí, nos encantan los perritos, y como nos encantan los perritos, todo el mundo quiere tener un perrito, pescadito, fiu fiu, pescadito, fiu fiu, tarraca, vamos por aquí, pesada, venga, vamos, qué pesados son estos, ay, ay, qué sueñito, ahora duerme las fiestas, mira, esto es anclaje de nariz, como tiene que ser, vamos pescadito, ven aquí, déjate de rollos, fugas, venga, vamos rollos, venga, la ley de la intencionalidad, vale, primera parte, estamos obsesionados, obsesionados con los perritos, por eso, nos encantó, los programas, de perros, tarraca, vamos, aquí, vamos de una carrera, déjate de rollos, venga, vamos, qué rollo, pues te encierro ahí, no comes, tú misma, ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas, eso, eso, mira, mira, mira cómo sale, mira, venga, vamos, venga, seguimos con el vídeo, a ver, primera parte, nos encantan los perritos, y por eso, los programas de perros, triunfaron tanto, ¿entendido todo? venga, uy, qué sueñito, todo me va a siesta, venga, seguimos, queda claro, nos encantan los perritos, por eso, Malas Pulgas, triunfó durante tantos y tantos y tantos años, a ver, a ver, buenos días, a ver si aclaramos un poquito, qué tal estáis, a ver si aclaramos la movida, que hablaba con mi amigo Julián, Julián, de estas cositas, y a veces hay que puntualizar, que hay gente que no se entera, y estamos obsesionados con los perros, nos encantan los perros, nos encantan los programas de perros, y no ha habido nada más que César Millán, y en Malas Pulgas, de hace tantos años, si a mí mañana me llaman para hacer, la televisión otra vez, igual, la segunda parte, lo mismo, no sé si con otro nombre, da igual, X, yo mañana tengo lista de espera de clientes en la puerta, y, si se hace un casting televisivo, que ponen el teléfono en la televisión, mañana llaman 10.000 personas para el casting, me han visto nacer la televisión, ese es el problema, que llevaba muchos años antes, pero, aún así la gente, no lo digo yo, lo veo, cuando vienen a verme, en el 85-90% vienen, por la influencia de la televisión, e inclusive, quieren como demostrarme, que, me copian un poco la televisión, me copian en el sentido de, las cuatro cositas que hacíamos, prácticas directas, de toque, tiki, punti, tiki, no sé qué, y, lo que intento, explicar en mi canal, más de 450 vídeos, es toda la tesis que llevo, sobre la mente de los perros, evidencia observable, día y noche sin parar, con un sacrificio, de tres pares, de hojones, y eso, es lo que, no paro, de, intentar, explicar, que si hay gente, lo ve y tal, pero, luego hay un gran problema, como siempre digo, hacia mi persona, que es lo que, el programa, lo que el programa ha afectado, tanto a mi vida, aparte de los ignorantes, estos del positivo y negativo, que si maltrato, de esta historia, que también, evidentemente, es lucro cesante, porque muchas marcas, si se ponen a buscar en Google, y ven, todo lo que hay contra mi, por el dichoso programa, pues, es bastante perjudicial, evidentemente, porque, me han llamado maltratador, asesino de perro, un montón de cosas, sin ver todo el trabajo, el sacrificio de estos años, y la cantidad de perros, que he salvado, de la muerte, y la cantidad de perros, que he salvado, de la, de sacrificio, y a muchas personas, es la historia, que no se termina, de entender mi vida, de estos años, o sea, se ha quedado trogelado, anclado, el dichoso, en malas pulgas, por eso hice el vídeo, del maleficio, de malas pulgas, por eso quise hacer, buenas pulgas, pero la gente está como, hostia, pero, esto que es, esto es para la tele, no es para la tele, porque, al final, yo soy, el de la tele, por eso, cuando, la gente que me llama, que no me conoce, que no, nunca vio el programa, que a veces ocurre, es como raro, porque, tú eres un adiestrador, una regla perros, entonces, es un cacao maravillado, es un cacao maravillado, porque se piensan que, la gente que no me conoce, se piensa que, no lo sé, que haré las chorradas, que hacen, los cuatro ignorantes, lo que hay, que quedó tan ancho, porque son ignorantes, sobre el mundo canino, porque todo lo basan, en la funcionalidad, y algunos imitan, un poco, a no sé qué, energías por aquí, energías por allá, estrés, para arriba, estrés para abajo, reactivo para arriba, reactivo para abajo, inundación para arriba, inundación para abajo, desensibilización sistemática, desensibilización sistemática, para arriba, para abajo, que no tiene ningún sentido, para los perros, porque vive en el momento, entonces la movida, todo esto, es que paga los perros, pago yo, por todo este, cacao, esta madeja, que hay, sobre, el mundo del perro, en España, es acojonante, venga, seguimos, es que, lo que cuesta entender, es todo el trabajo, que llevo a mis espaldas, toda la lucha, que llevo de años, cuidando a estos animales, de la hostia, todo, lo poco, lo mucho que gano, para ellos, en esta casa alquilada, si, alquilada, haciendo una publicidad, tremenda, por Instagram, por los sor, corazones, no sé cuánto, más de 4.500 reproducciones, o mucho más, y la pregunta es, ¿cuándo vuelves a la tele? ¿Pero tú eres el de la tele? Eso es lo que estoy diciendo, todo el rato, sí, pero es que yo no voy con la, con la cámara de la tele, por las calles, es que, eso es lo que no paro de repetir, en tantos vídeos, y yo soy un tío normal, de carne y hueso, se te puede llamar, otra vez, inaccesible, se te puede llamar, si viviré en Miami, si seré multimillonario, intento estar normal, con mi gorra, con mi fitness, con mis cosas, nada, no se os va, de la puta cabeza, el malas pulgas, por eso, quería hacer el buenas pulgas, y por eso puse esta oferta, y la publicidad, y en Instagram, y súper total, y se parrilla para abajo, y la gente, que guay Borja, que guay, pero hay que salir a la tele, no, es para el canal de YouTube, es para el canal de YouTube, entonces, a mí me llaman, la última oportunidad, bueno, otra, uy, será carísimo, otra de las cosas, será carísimo, no me lo digo, me lo dicen mis clientes, porque siempre les digo, pregunta en el barrio, en tu barrio, que has ido a verme, y tal, uy, pero eso será, carísimo, a la mayoría de la población, al recordarme la televisión, se les ha quedado, en la puta cabeza, que el de la tele, el famoso, el VIP, cobrará mucho, inaccesible, lo que siempre digo, que soy un tía normal, rockero, doy clases de batería, eso es lo único que puedo decir, lo que ha afectado la tele, en muchos sentidos, si yo hubiera nacido en YouTube, no pasaría esto, luego están los cuatro tontos, que no se enteran de nada, que critican, hay haters, que dejar comentarios, que viene bien para el agorismo, la gente que viene, como este fin de semana pasado, la gente sale de aquí llorando, porque les han engañado, con los perros, con esas teorías, funcionales, estúpidas, como si el perro fuese un paciente enfermo, modificación de conducta, a los perros no les pasa nada, solo que no tienen figura de control, punto, que ese es el fin de todo, que la gente, quiera aprender, a entender a sus perros, de verdad, desde que entran en casa, y me miran raro, ¿cómo? No, lo voy a hacer yo, ya te llamo, cuando tenga problemas, ese es el problema, para los perros, millones de abandonos, que eso es lo que yo digo, que a su vez, era pescarilla que se muerde la cola, es la historia, que la tele afecta, que la gente me ve, como bip, como raro, eso es lo que no paro de decir, ah bueno, yo era un adiestrador convencional, talleres Paco, si ya no puedo más, llamaré al de la tele, eso es lo que no paro de arrepentir, uy pero eso de la tele, uy, ay Borja, mi salvación, mi salvación, porque no me has llamado primero, es que yo pensaba, que nunca me cogerías el teléfono, que tendrías millones de clientes, y no verías mi mensaje, pues aquí estoy, eso es lo que afecta a la tele, que la gente se piensa, que soy inaccesible, ni más ni menos, y eso afecta, a mi vida laboral, ay es que no tengo dinero, Borja ayúdame, solo quieres dinero, que este por ahora es mi trabajo, daros clase de psicología animal real, para solucionaros el conflicto, en un día, dos, nada más, de una manera súper natural, eso es lo que no paro de repetir, ni más, ni menos, y si la tele, me pertenece un poco de pasta, pues voy a armar un pollo, que flipáis, porque tengo la llave, para acabar con el abandono, y salvar estos animales, que para eso quiero el dinero, no para comprar un Lamborghini, porque mientras tanto, yo vivo al día, con lo poquito que tengo, hago mi alquiler, como puedo, pero ya haré otro vídeo, diciendo en qué situación me encuentro, con lo de la casa, que eso sí que, es un problema para mí, y para mis perros, pero por qué, porque quieren ya, que salga de aquí, porque quieren vivir, o vender, lo que sea, así que eso será tema, para otro vídeo, de momento, aquí estamos, luchando contra viento, y marea, dale a like, comparte el vídeo, y a mí se ya queda claro, no tengo clientes, tengo espectadores, bueno, si quieres es tu perro, aprende lo que piensa, venga.